Hola, muy buenas chavales, Hormiga comentando, bienvenidos un día más al canal de Hormiga, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Nucelar, se dice Nucelar, y bueno chicos, espero que hayáis tenido un verano lo mejor posible, espero que hayáis disfrutado las vacaciones tanto como las he disfrutado yo, compartiendo con vosotros buenos datos, y bueno, pues esto parece que se ha acabado, ya todos vamos volviendo, se empieza a notar ya en el canal que volvéis a estar aquí conmigo, y bueno, después de haberme tomado una semanita larga de vacaciones, de haber estado por ahí, pues bueno, regreso, y regreso con este vídeo, que como veréis es una partidita en el mapa de Slums, y en la que me saqué una rachita bastante larga, aunque como veis al principio de la partida yo no estaba ni siquiera jugando, porque estaba haciendo cosas, pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo una partidita lenta y tal, pero una partida de, como una nuclear, que bueno, no deja de ser una buena partida, y además me apetece aprovecharla especialmente porque tengo un montón de cosas que contaros, tengo un montón de planes para el canal que he ido dejando un poquito, pues que pasase el tiempo para aprovechar cuando todos volviésemos de vacaciones, y ahora que ha llegado el momento, pues llega el momento de desvelarlos más o menos lo que viene siendo todo. Este de aquí no quería morir, pero bueno, al final acaba cayendo. Lo primero de todos, pues chavales, nos estamos acercando peligrosamente a los 500 suscriptores, y como ya os adelanté, con los 500 suscriptores vendrá un nuevo especial del canal, un nuevo montaje, que os puedo asegurar, y no os puedo desvelar demasiadas cosas, pero que va a ser muchísimo mejor de lo que habéis visto hasta ahora en el canal, así que os puedo garantizar que si las cosas que habéis visto en cuanto a edits os han gustado, estar muy atentos, porque gracias a mi buen amigo y compañero y edit personal, el señor MrSopa7, y gracias a que llevo un montón de tiempo recopilando clips y partidas para ello, pues bueno, va a llegar el gran edit final de Black Ops 2, un poco despidiéndonos del juego, queriendo dar un poco por terminado el ciclo que acaba cada año cuando sale un nuevo Call of Duty, para mí y para muchos de vosotros, y en el que bueno, pues me apetece dejar un poco reflejados los mejores momentos del canal, los mejores momentos de las partidas que os he ido trayendo, y bastantes partidas que no habéis visto, ya que he jugado pues un poco buscando las bajas espectaculares para traeros, para acabar con, como digo, con este gran edit final, y os aseguro que estoy muy ilusionado, no paro de escuchar las canciones, y ya con esto os estoy diciendo algo que quizás no debería deciros, las canciones del edit todas me encantan, todas son absolutamente épicas, y bueno, tampoco voy a rayaros ya más con el tema del edit, pero como os digo, en cuanto lleguemos a los 500, podéis ir esperando este gran edit que os comento. Bueno, también comentaros que el señor MrSopa7 también ha decidido ya volver de sus largas vacaciones en el extranjero, y vamos a iniciar la serie del Dead Island 2, aunque ya sé que la serie del Dead Island 1 no está acabada todavía, pero no os preocupéis por eso, ya que van a seguir llegando los capítulos de la serie del Dead Island 1, poco a poco terminaremos la serie, a la cual tampoco os creáis que le queda demasiado ya, y una vez terminemos con ella, podéis esperar en poquito tiempo los capítulos de la serie del 2, ya que, bueno, seguramente los grabemos incluso antes de acabar de subir la serie del Dead 1. También, bueno, está ya a la vuelta de la esquina el GTA V, por el cual ya no sé de dónde voy a sacar el dinero, pero bueno, podéis estar seguros que de algún sitio lo acabaré sacando, y pues bueno, en cuanto salga el GTA V podéis esperar otra vez un aluvión de contenido del juego nuevo también, que no sé tampoco ni de dónde voy a sacar el tiempo para hacerlo todo, pero bueno, es lo de menos, y tengo muchísimas, muchísimas ganas, además de que al poco tiempo también llega PlayStation 4, Xbox One, yo de momento ya os aviso que seguiré con siendo fiel a PlayStation de momento, aunque durante un tiempo tuve dudas de si a lo mejor compraba las dos consolas y tal, pero bueno, la coyuntura digamos que no lo permite, no va a ser posible lo de comprarse dos consolas, por lo menos de primeras, habrá que ver qué tal avanza el canal y a ver si gracias a vosotros puedo conseguir pasta para conseguirla, porque bueno, también sabéis que yo lo que consiga os lo volveré a traer en forma de unboxings, de reviews y de todo lo que os pueda devolver, ya que bueno, ese de momento es el objetivo principal del canal, ya que por supuesto yo de esto pues no puedo vivir como si fuese un trabajo, así que creo que merece más la pena si os devuelvo un poco lo que me estáis dando al principio, intentando crecer, intentando traer mejor contenido. Así que bueno, también como voy diciendo, con todas estas cosas en el horizonte podéis esperar muchísimos cambios en el canal, muchísimas cosas nuevas, muchísima más actividad también, y bueno, aquí ahora mismo estoy ya a poquitas bajas de la nuclear, llevo 22 bajas y mi compañero el ingeniero no pudo aguantarse las ganas, se puso a tirar el lodestar y yo aquí me entró una cagalera de esas, de miedoso, diciendo madre mía ingeniero tío, si es que eres una máquina, pero bueno, unas por otras, ya te la devolveré algún día, cabroncete. Como digo, cosas, tantas cosas nuevas en el canal, no sé muy bien el ritmo que voy a poder soportar, pero bueno, en principio la idea, ay, 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 que me mata este, en principio la idea viene siendo la de continuar el ritmo que he venido marcando respecto a los juegos, serie de Elder Island un poquito más espaciada, partidas de Call of Duty más a menudo, y bueno, pues cuando pase todos estos cambios, todavía sin tiempo haber terminado de acostumbrarse a todo lo nuevo que va a aparecer, vuelve el Call of Duty al canal de forma más intensa con el Call of Duty Ghost, y bueno, ya ese sí que va a ser mi fin de mi vida social, así que bueno, ya no, como digo, no sé qué es lo que voy a hacer, pero bueno, quiero que sepáis chavales, que todo esto pues sigue para adelante, estoy muy ilusionado de que cada vez seamos más y de que cada vez participéis más en los vídeos, es algo que yo siempre os pido, y que bueno, sé que pues no siempre es posible, pero bueno, la verdad es que estáis respondiendo de forma que me gusta muchísimo, el apoyo que me habéis dado a lo largo del verano estando la mayoría de vacaciones y fuera ha sido increíble, así que bueno, esta partida ya se va terminando, me gustaría aprovechar para dejaros un poquito de un teaser de una de las canciones que va a aparecer en el próximo gran edit final de Call of Duty Black Ops 2, y bueno, como digo, os voy a poner un cachito pequeñito de la canción, quiero, si no os importa, que me pongáis en un comentario que os ha parecido, porque bueno, a mí la verdad es que me encanta, pero no en qué estaré más contar con vuestra opinión, ya sabéis que yo la cuento con ella para todo, y bueno, voy a tener que irme callando, si no me va a dar tiempo a que escuchéis la canción, un like y me ha ayudado muchísimo al canal, chavales, os lo digo siempre, y bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!